En estos últimos años, la tendencia de creación de vinos va mucho por el camino de la innovación y de la creación de vinos más sofisticados. Eso es lo que hemos tratado de conseguir con nuestro G&G. Está formado por Graciano y Garnacha, dos variedades de uva que se han implantado muy bien en nuestras parcelas de Rioja Vega. El ensamblaje aúna las características positivas de las dos variedades. Y además lo hemos reforzado con un pequeño toque de madera, en la cual ha estado en barricas de roble durante cuatro meses. Por sus características, puede encajar muy bien en comidas basadas en pizza, por ejemplo, atún y salmón ahumado, incluso con comida vegetariana. ¿Por qué no? Yo creo que os puede sorprender y ensamblará muy bien con ese tipo de alimentos. Rioja Vega Crianza es uno de los vinos más emblemáticos de nuestra bodega, lo cual nos compromete a mimarlo añada tras añada. Es un vino ideal para comidas con amigos, con familiares, puede acompañar cualquier tipo de platos. Carne de ternera, pastas a la boloñesa, barbacoas... Tiene unas características que lo hacen muy versátil en cualquier momento. Es un vino de capa media, con unas notas de fruta madura, muy bien ensambladas con la madera, y un posgusto sobre todo suave, ligero, muy fácil de beber. Yo estoy convencida de que una vez lo probéis será uno de vuestros vinos favoritos. Nuestro Rioja Vega Edición Limitada nace de la selección de esos terruños del viñedo, donde la viticultura nos puede aportar matices muy especiales a nuestro vino. De esa selección de las uvas hemos conseguido ensamblar un vino muy especial con tempranillo, básicamente, y algo de graciano, que después de su crianza de 14 meses en barrica de roble y su posterior afinamiento en botella, nos aporta unos matices muy especiales, muy complejos, y es un vino cálido y suave. Este vino marida con tapas, jamón, quesos, pero sobre todo para ese momento especial, para ese momento tuyo. En nuestro Rioja Vega Reserva está reunido todo el buen saber hacer de una bodega centenaria, como es la nuestra. Es un vino estandarte para nosotros, muy importante, y que está marcando el estilo en Rioja Vega. Este vino, que corresponde a la categoría de reserva dentro del Consejo Regulador, se caracteriza por tener un toque quizá algo más moderno que lo que estamos acostumbrados a probar en los vinos reservas en general. Tiene un toque Etofé muy agradable, que está gustando mucho. Es un vino muy entero, con cuerpo, con volumen y muy equilibrado. Es un vino para ocasiones especiales, celebraciones, y marida muy bien con el chuletón, el cochinillo y carnes de caza. El vino Nueve Barricas es un vino muy especial. Tiene una producción muy limitada, como su nombre indica, simplemente procede de Nueve Barricas. Su elaboración ha sido muy cuidadosa. Su composición varietal es muy original en Rioja y tiene tres variedades que las hemos elaborado de forma separada, buscando potenciar los factores positivos que aportan cada una de ellas. En su composición varietal, el Rioja Vega Nueve Barricas, la proporción de variedades utilizadas es un poco diferente a lo que hacemos tradicionalmente en Rioja, ya que lleva unas proporciones muy altas de mazuelo y de graciano, además del tempranillo, que conocemos todos. Previo a la decisión final del cupaje que íbamos a tener como Nueve Barricas, se realizó la elaboración de las tres variedades que lo componen de forma separada, para tratar de potenciar las cualidades positivas que posee cada una de ellas. Una vez decidido el ensamblaje, hacemos la crianza en estas Nueve Barricas, cuyo vino lleva su nombre. Es un vino fresco y goloso, fuera de los tópicos. No podemos buscar en él, por ejemplo, fruta madura, cuando en realidad lo que predomina son las notas minerales y de eucalipto. Por sus características, marida muy bien con cordero, comidas especiadas e incluso asiáticas. El Nueve Barricas es desde el inicio un producto de la curiosidad y ha sido mimado desde el principio y tratado de forma muy especial. ¿Cuál es el vino de Ríoja Vega Gran Reserva? Hay momentos especiales, casi solemnes, celebraciones, momentos que merecen ser celebrados con un vino muy especial. Este es el caso del Ríoja Vega Gran Reserva, un vino elegante y tradicional. En Cata resulta un vino tradicional de Ríoja con una crianza bastante avanzada. Es un vino elegante, con fondo anisado y que en boca resulta untuoso y de un posgusto muy largo. Este vino tan elegante marida a la perfección con platos que consistan en asados, en estofados o, por ejemplo, carne de toro. El Gran Reserva es majestuoso y clásico, pura tradición ríoja.